La cotización de FCC lleva mucho tiempo enmarañada justo en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, promedio sobre el que ha venido cotizando en los últimos compases de 2014 y comienzos de 2015. No obstante, las caídas de las últimas sesiones le han vuelto a situar por debajo de la media de 200 sesiones y lo que es más importante es que estamos viendo cómo en las últimas sesiones el valor ha perdido el soporte de los 10,61 euros, mínimos anuales, lo que nos hace pensar también en la continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 9 euros. Los niveles de distribución son importantes, factor que nos muestra la fortaleza actual de las ventas. Las perspectivas técnicas no son buenas y solo volveremos a ver una señal de fortaleza cuando consiga superar la resistencia de los 11,96 euros, precios más de un 10% por encima de los niveles actuales de cotización.